Buenos días a todos. Continuemos con el curso de Unreal. Vimos en el video 24, entonces, algunos consejos o trucos que podemos usar a la hora de trabajar con SketchUp y Unreal. Vamos a retomar esa lección y vamos a continuar exportando esta escena dentro de Unreal. Lo primero que tienen que tener en cuenta o tienen que saber es la posibilidad de utilizar las capas. Entonces, sepan que dentro de SketchUp no tenemos la posibilidad de que cuando vamos a exportar, poder seleccionar como en 3D Studio Max, qué es lo que queremos exportar. En 3D Studio Max se abre una ventanita y nos permite elegir qué queremos exportar. Si todo el modelo o lo que está seleccionado. Esto en SketchUp no existe. O sea, nosotros en SketchUp lo que exportamos es lo que está visible en la escena. Todo lo que esté visible se exporta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, los muros internos apagados y exporto esta escena como está, esta escena va a ir sin esos muros. Mi consejo es que ustedes, si tienen un modelo de una casa totalmente terminado, inclusive con su interior, ustedes separen en capas, como les dije ayer, y exporten absolutamente todo. O sea, cuando vayan a exportar, exporten todo. Obviamente, antes de hacer esto, chequeen su modelo, chequeen que no tengan caras superpuestas, chequeen que esté correctamente cortado, chequeen que las mallas no sean demasiado grandes. Entonces, vayan pensando, imaginándose ustedes, que cuando esto lo lleven a un real, cada uno de estos componentes va a ser desarmado con los UV y va a ser plasmado entonces en un line map. Así que tenganlo en cuenta. Cualquier superficie compleja que la puedan separar en partes, es bueno que la separen, ya que nosotros, como dije ayer, no tenemos forma de controlar el mapeo UV dentro de SketchUp, más de lo que hacemos cuando aplicamos un material. Quiero que noten otra cosa. Estos palitos que están acá son todos componentes. Y es un único componente, no son diferentes componentes. Sin embargo, tienen diferentes colores. Hay una sola forma de colocarle a un mismo componente diferentes materiales. Y es que los materiales sean aplicados por afuera. Si se fijan, cuando yo lo selecciono, me dice que este componente tiene aplicado este color. Cuando selecciono este, me dice que tiene este color. Y cuando selecciono este, me dice que tiene este color. Sin embargo, si yo entro a nivel de componente, si yo entro a nivel de componente y selecciono esta cara, me dice que no tiene ningún material aplicado. ¿Ven? O sea, la única forma que yo puedo, entonces, otra vez, asignarles componentes, asignarles materiales diferentes a un mismo componente, es hacerlo por afuera. ¿Por qué? Porque el comportamiento que yo genero al hacerlo por afuera, no se replica a los demás. Ustedes saben que si yo entro acá y a esta pared la pinto de otro color que no sea por default, todos estos van a tener el mismo color que le pongo a este. ¿Sí? Pero en Unreal, lo que se va a tener en cuenta es la geometría, no cómo trabajan los componentes en SketchUp. Si yo quiero utilizar un mismo componente con diferentes colores, esta es una buena forma de hacerlo. Bueno, hasta aquí. Escúchame un segundito. Se los digo para que no digan que no lo sabían. Voy a ser breve. Esto es una comunidad. Mi parte es hacer videotutoriales. Su parte es suscribirse, darle un clic a la campanita, comentar, dar un like si les gustó el video y compartir este video. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque a YouTube no les interesa que ustedes aprendan lo que yo enseño. A YouTube lo que les interesa es que ustedes estén online, interactuando conmigo y viendo los videos. Es la única forma de que esta comunidad funcione. Nos tenemos que ayudar entre todos. Yo los ayudo a ustedes, ustedes me ayudan a mí, y ayudándome a ustedes a mí, YouTube me ayuda a mí, para que yo pueda ayudar a más gente como ustedes. Es simple. Por favor, son unos segundos. Un par de clics. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bien. Dicho esto, vamos a ir a exportar esto dentro de un real. Así que, primero que nada, lo vamos a guardar. Y segundo, vamos a venir a exportar. Exportar, 3D Model. Y lo sobreescribo al archivo que yo ya había generado el día de ayer. Y le pongo exportar. Bien. Me vengo dentro de un real. Dentro de un real, lo que voy a hacer acá es, botón derecho, voy a crear una nueva carpeta y voy a poner SketchUp. Esta carpeta la voy a usar para exportar con DataSmith. ¿Sí? Y vamos a chequear la configuración que tenemos acá. ¿Sí? Si ustedes lo tienen así, lo despliegan. Quiero exportar la geometría. Quiero importar las mallas y las texturas. No tengo luces, no tengo cámaras y no tengo animaciones. Así que esto lo dejo deshabilitado. Y en cuanto a las Static Mesh, o sea, al mapeo V y a la calidad que le voy a dar al mapeo V para este modelo. ¿Sí? Lo voy a dejar, en este caso, bajo. Si yo lo dejo en 512 y 512 o en 64 y 512, este modelado, como es muy simple, muy sencillo, va a ser una cantidad excesiva de mapeado. O sea, me va a mostrar todo en rojo. Yo podría poner acá 512 y 512 y mostrarles que si yo me voy a hacer el estudio del mapeado V, van a ver que aparece todo en rojo. Y es excesiva la cantidad de, digamos, de resolución que le estoy dando. Así que prefiero dejarlo bajo, por ejemplo, 64 y 128. Y si en algún lugar tengo que subirlo, lo subo. Esto ustedes lo van a ir aprendiendo con el tiempo. O sea, si ustedes tienen una escena completa que tiene una cierta complejidad, por ahí les conviene ponerlo en 512 y 512. O en 256 y 512. O incluso más, en 512 y 1024. Si su escena tiene mucha complejidad. Y después ir ajustando malla por malla o static mesh por static mesh, dicho de otra forma. También pueden hacer la inversa, lo que estoy diciendo yo. Pueden ponerlo bajo y donde haga falta subirlo. Así que vamos a poner que genere los lightmaps, porque no tengo otra forma de hacerlo con SketchUp. Y vamos a poner importar. Entonces, una vez que tenemos importado este objeto dentro de SketchUp. Este sería el resultado que tenemos. Fíjense que tenemos acá los layers. Se importaron los layers. Una cosa importante. Si no ven los layers, se vienen acá a Windows y activan layers. ¿Sí? Para que vean los layers. Lo mismo si no ven World Settings. Lo mismo. Lo tienen acá en Windows. World Settings. ¿Sí? Ahora, esta es la escena. Yo en esta escena, de la forma que lo hice, no tengo absolutamente ninguna luz, ni absolutamente nada. Si ustedes tuvieran alguna luz, ¿sí? Si ustedes tuvieran el piso, el suelo, cualquier cosa, simplemente lo seleccionan acá y lo eliminan. Una vez que lo eliminen y se quedan solamente con su escena de SketchUp, esto a título de hacer las mismas pruebas que hago yo, vienen a File, Save All. Y salvan todo para que quede completamente salvado dentro de su dibujo. Fíjense que no hay ninguna luz y como no hay ninguna luz, no tengo que hacer absolutamente nada. No se ve absolutamente nada. Si yo pongo Wireframe, fíjense que el modelo está ahí. No lo estoy viendo porque evidentemente no tengo ninguna fuente de luz en la escena. Ahora, vamos a agarrar una luz, voy a agarrar una luz, vamos a venir a Light, vamos a agarrar un Point Light, por ejemplo, y vamos a traerlo entonces dentro de la escena. Ni bien yo lo traigo dentro de la escena, si esta luz está configurada como estática o como estacionaria, automáticamente me dice que tengo que hacer los cálculos de la luz y es cuando va a empezar a tener funcionamiento, por decirlo de alguna forma, los Light Maps, donde se van a empezar a plasmar los resultados que otorguen la luz y las sombras dentro de estos Light Maps. Antes de hacer eso, vamos a pasar por ejemplo a una vista Top, y vamos a colocar esta luz, más o menos ubicarla por el medio de la propiedad o un poquito más al fondo, y vamos a venir a una vista frontal y vamos a bajarla, a meterla adentro. Supónganse que esa es la posición. No voy a ajustar la luz, no voy a hacer nada, por el momento la puedo dejar tanto en estacionaria como en estática. Sepan que estacionaria tiene más calidad que estática, porque las luces estacionarias lo que hacen es que la luz directa se calcula en tiempo real y la luz indirecta la calcula usando los mapas de Light Map. Así que produce un poco más de peso porque lo obliga al motor en tiempo real a calcular qué es lo que pasa con la luz, pero también otorga más calidad que las luces estáticas. Lo que pasa es que las luces estacionarias, ustedes saben que tienen una limitante de los cuatro canales que tenemos disponibles. Si no, ya les da error. Así que cuando ustedes vayan a usar pocas luces, si van a usar pocas luces para iluminar su escena, tranquilamente se pueden valer de las luces estacionarias. Si van a usar muchas luces, entonces por ahí es más negocio pasar a estáticas. Una vez puesto esto así, vamos a venir a, por ejemplo, tirar, ya que estamos acá, un player. Player Start. Vamos a ponerlo acá. Vamos a colocarlo también más o menos sobre el piso para tener un punto de partida. Vamos a pasar a una vista top. Vamos a colocarlo donde corresponde. Y vamos a rotarlo para que apunte hacia donde nos interesa. O sea, si no, ahí voy a estar viendo la pared. Así que vamos a pasar a rotar y lo voy a apuntar más o menos para aquel lado. Bien. Con esto ya, así de esta forma, yo me puedo venir, por ejemplo, a reconstruir las luces. Entonces, antes de reconstruir las luces, les conviene venirse a Lit, ¿sí? Y venirse a optimización, optimización View Models y poner Light Map Density para ver si la densidad del mapa que ustedes tienen está correcta. Recuerden que si está en verde, es más o menos óptimo, ¿sí? La densidad del mapa que ustedes tienen. Y si está en cualquier color, tirando al rojo, la densidad es alta. Es una densidad muy alta. Por ejemplo, estos objetos están con una densidad muy alta. Es una geometría muy sencilla. Y si nos fijamos, van a ver que en Light Map, acá en Lighting, te dice Overlight Light Map, está en 128. Y 128 es mucho para la geometría tan sencilla. Así que lo puedo poner, por ejemplo, en 64. Y fíjense que se pone en verde. Solamente habilitando esto, ya lo ponemos en 64. Y tenemos todo en verde. Otra vez, si fuera necesario subirlo, en algún momento lo podemos subir sin ningún problema. Pero por el momento, esto sería más que suficiente. Esta es una escena sencilla. Pero si no fuera sencilla, todo el interior a mí no me interesaría verlo. Así que lo que puedo hacer es venirme a Layers. Buscar entonces todo lo que sea el contenido. El interior del contenido. ¿Sí? Y botón derecho y poner Select Actor. Seleccionar todos los actores que dependan de esta capa. Una vez que están seleccionados, yo me puedo venir entonces acá y buscar que no se calculen las sombras. Acá en Lighting, no calcular las sombras de estos objetos y que no sean visibles. De esta forma, yo cuando haga los cálculos de la luz de mi interior, no va a tener en cuenta para nada la generación de los Lighting Map, estos objetos que están aquí. La cosa siguiente que tengo que hacer antes de hacer los cálculos de la luz, es venirme y seleccionar qué tipo de calidad quiero yo para los cálculos de la luz. El 90% de los casos, cuando las escenas sean complejas, ustedes van a hacerlo en Preview para que los cálculos de la luz sean bien rápidos. Pero en este caso, como la escena es liviana y yo la tengo vacía, tranquilamente podría hacerlo en producción. Inclusive si esto fuera una casa completa, si yo me tomo el trabajo de hacer todo esto que vengo explicándoles a ustedes y le quito todo lo que está en el interior, tranquilamente también lo podría hacer en producción. Sin ningún tipo de problema, para ver realmente cómo queda la luz, cómo luce la luz dentro de mi escenario. Entonces, lo voy a dejar en producción en este caso y le voy a poner que reconstruya toda la iluminación. Cuando haga esto, lo que va a hacer la máquina es hacer todos los cálculos y va a generar los Lighting Map. Ahora está reconstruyendo la luz. Lo dejo en tiempo real para que ustedes vean cuánto tarda y que no es mucho lo que tarda. Y que si ustedes cuidaron la geometría, como yo les dije, en realidad no tendrían que tener ningún problema con el mapeo UV ni nada de todo eso. Todos los mensajes de error que suele dar cuando ustedes traen una escena simple de SketchUp y no la limpian y simplemente se la traen en un real. Bien, está completo y si se fijan, no tenemos ningún tipo de error en la escena. No hay errores. Así que si yo ahora paso a Lit, yo tengo que empezar a ver entonces mi escena iluminada. Con sus materiales aplicados, obviamente, como teníamos dentro de un real. Si esto les molesta, esto es la grilla, la pueden venir acá y desactivar. El grid lo sacan, así no lo tienen más y no molesta más. Si yo le vengo a poner play, voy a arrancar de donde puse el player y como ven, está apuntando a donde yo coloqué el player. Fíjense. Y yo ya tengo acá, entonces, como se vería mi escena, mi interior, básicamente en calidad alta, sin los muebles. Voy a poner escape. ¿Qué otra cosa interesante ustedes pueden hacer aquí ahora? Ustedes pueden pasar a Lit, por ejemplo, cambian de Lit y pueden poner solo luces. Para ver entonces su escena, si tiene manchas, si tiene alguna cosa que ustedes tienen que arreglar, algo que está mal, algo que no luce como debería lucir o no se ve como debería lucir. El modo de Lighting Only les permite aislar todos los materiales, saca todos los materiales y les permite ver qué es lo que está pasando con la luz. Para que ustedes puedan ajustar, entonces, qué es lo que sucede con la luz. Si ustedes se fijan, esta escena también está usando Ambient Occlusion. Fíjense que se ven las esquinas, se ven como más negras. Eso es por Ambient Occlusion. Si ustedes quieren ver realmente cómo esta lámpara está iluminando la escena y dejar de ver este efecto que pone por nosotros un real, lo que tienen que venir es a Show y acá a Lighting Futures, sacar Screen Space Ambient Occlusion. Si ustedes lo quitan este tilde, van a ver cómo se deshabilita el Ambient Occlusion de la pantalla. Y tienen una iluminación más real que les permite ver a ustedes realmente qué es lo que está pasando entonces con la luz. Una vez que ustedes calcularon la luz, una vez que ustedes hicieron los cálculos de la luz y se generaron los mapas, ustedes pueden, por ejemplo, seleccionar la lámpara. Y si ustedes quisieran venirse al panel de detalles de la lámpara y trabajar, por ejemplo, con la intensidad. Por ejemplo, si yo quiero que en vez de ser 8 sea 12 porque quiero más luz, inclusive pueden hacer un clic aquí arriba y poner, no sé, 2 y ver qué pasa con menos luz. Y no tienen que volver a recalcular las luces. O sea, lo que están haciendo es cambiando la intensidad de las luces, ¿sí? 5. Y ustedes van viendo cómo afecta si necesitan más luz o menos luz en la escena. Mientras que ustedes no modifiquen nada que involucre a los light maps, ustedes no tienen mayor inconveniente en hacer este tipo de cosas. Lo mismo con el color. Si ustedes quieren cambiar el color de la luz, lo pueden hacer y vieran en tiempo real cómo afecta ese color y esa intensidad su escena. Yo dejé un material aquí dentro, dentro de este escenario, preparado específicamente para generar un material de luz. Si venimos a materiales, fíjense que yo tengo un material preparado, dice M autoiluminado. Sin embargo, este material en la forma que está por defecto, que está ahora creado, no genera absolutamente luz en ningún lado. Así que lo que voy a hacer es hacerle doble clic para que se abra el editor de materiales. Y si se fijan, el editor de materiales que se abre propiamente es el del material que genera SketchUp. SketchUp genera este material, ¿sí? Este material que es un material que depende de un material padre. Fíjense que hay un SketchUp Master acá. Este es el material padre. Este es el material hijo. Que es cómo trata, digamos, los materiales de SketchUp. Pero yo puedo aceptar esto y usar esto, que ya lo vamos a ver en otro video cómo se hace. O yo puedo generar mi propio material. Lo importante es que para que yo genere mi propio material y pueda aplicarlo a los mismos sectores donde lo tenía aplicado en SketchUp, que yo en SketchUp haya discernido y haya generado un material y le haya puesto ese material en donde a mí me interesaba. Así que yo ahora lo que voy a hacer acá es botón derecho y voy a poner que me genere un nuevo material. A este material le vamos a poner entonces material de luz, ¿sí? Le voy a hacer doble clic encima, se va a abrir el material de luz y lo que vamos a hacer es generar entonces, ¿sí? Vamos a generar, voy a apretar el botón, el número 3 y el botón izquierdo del mouse para generar una constante de tipo 3 que se la voy a colocar a emisivo. Colocando esto a emisivo y cambiando el color, ¿sí? Si yo entro y cambio el color a blanco, lo que le estoy diciendo es que quiero que el color de la luz sea blanco. Pero hay un valor aquí abajo, este valor, este valor si yo lo modifico, si yo acá lo modifico este valor y en vez de 3 le pongo 5 por ejemplo, lo que le está diciendo es que quiero que ilumine más, o sea no me va a cambiar el color, el color sigue siendo blanco. Lo que me está haciendo este valor en este caso es decirle al programa que yo quiero que ilumine más. Yo lo voy a dejar en 1 como viene por defecto por ahora, lo voy a dejar en 1, ¿sí? Voy a venir a salvar y lo voy a cerrar, ¿sí? Salvé y cerré. Ahora lo tengo generado acá, M luz. Me voy a venir a geometrías y me voy a fijar entonces donde yo apliqué este material de luz. En este caso yo lo apliqué por ejemplo en este objeto que está arriba del techo. Déjenme ver, decoración del techo. Si yo lo selecciono y le hago doble clic, se va a abrir entonces, se va a abrir este apartado, este mesh. Y fíjense que yo tengo acá concreto y tengo material autoiluminado. Yo en vez de cambiar material autoiluminado le voy a poner que quiero que sea el material que acabo de crear recién. El material de luz. Y voy a aceptar. Y lo guardé. Entonces, este objeto que tiene el material de luz, que está seleccionado ahora, me voy a venir a buscar aquí abajo la opción de Lighting. Y dentro de Lighting, tiene una Lighting Settings. Hay una opción que dice usar emisive for static light. O sea, usar el material emisivo como luz estática. Voy a tildar esto. Y una vez que yo tildo esto, si yo ahora hago los cálculos de iluminación, vengo a reconstruir la luz. Van a ver como este material empieza a iluminar la escena. ¿Viste? Si se fijan, ahí se está viendo algo de luz, pero es muy tenue. Si yo quiero subir la intensidad de la luz, simplemente entro al material. Y subo su intensidad. Vamos a poner que la subo a 10. Y salvo los cambios. Cuando haga nuevamente el cálculo de las luces, van a ver como cambia la iluminación en el objeto. ¿Ven? Ya estamos viendo el efecto de la iluminación en el objeto. Inclusive puedo habilitar nuevamente la lámpara. Y como ven, no tengo que hacer los cálculos de la iluminación. Porque la lámpara que esté apagada acá, en el Outliner que esté apagada, no quiere decir que el motor de render no la esté renderizando y el motor de Lightmap no la esté calculando. Simplemente que yo no la estoy viendo en el viewport. Nada más. Eso es lo mismo que está haciendo. Así que yo puedo habilitar la luz. Y como ven, no tengo que volver a recalcular absolutamente nada. Todo esto, como vieron, lo hicimos sin en ningún momento usar ningún tipo de los volúmenes. Ni nada para poder mejorar la iluminación. Digamos que esto es una configuración simple, la más sencilla, sin haber usado un Lightmap Portal, sin haber usado ningún tipo de volumen para concentrar la luz, ni para que los cálculos de la luz se hicieran más simples, ni demás. De todas formas, obviamente, si nosotros usáramos todos esos volúmenes, podríamos mejorar muchísimo la velocidad con la cual hacemos los cálculos y donde el motor tiene que concentrar entonces los rayos y los cálculos, como ya se vieron en videos anteriores. Pero yo les quería mostrar esto en este video para que vean lo sencillo que es, sin complicarse mucho, el poder iluminar, por ejemplo, un interior sin mayor inconveniente. Obviamente hay mucho más por ver, ¿no? Fíjense el resultado que tenemos sin haber hecho absolutamente nada. O sea, no tenemos configurado ningún material, no tenemos puesto ningún brillo, nada. Estos son los materiales propios que trajimos de SketchUp, que no fueron trabajados, no hicimos nada con esto. Y este es el resultado que tenemos. Si quisiéramos activar ahora el layer de contenido, simplemente sería tanto como seleccionar los actores y venir acá y decirles que queremos que los calcule CastShadow y Visible en Render. Una vez que hacemos esto, para que sean calculados, si tenemos que reconstruir la luz, porque si no, no se tienen en cuenta el mapa de iluminación. Mientras que se calcula la luz, les voy a mostrar acá qué fue lo que hice con este apartado. Fíjense lo que es. Es simplemente esta figura, que este tiene el material autoiluminado. O sea, esto, si se fijan acá, tiene cargado el material. El material que tiene cargado acá es el material este autoiluminado. ¿Sí? Es simplemente eso. ¿Sí? Ninguna otra cosa compleja. Simplemente le puse un material que quiero que se transforme en una luz. Lo mismo podría haber hecho con cualquiera de estos palitos, sin ningún tipo de inconveniente. De forma muy sencilla. Vamos a poner Lit para verlo con... Y vamos a poner Play. Ya se terminaron de calcular. Fíjense. ¿Sí? Los materiales, como dijimos, los componentes que ahora están calculando, con sus sombras y demás. Si me siguieron... Voy a poner Escape. Ustedes ahora pueden salir. ¿Sí? O sea, estar fuera de lo que vendría a ser esta habitación iluminada. Y si se fijan, cuando yo hago esto, dejo de ver, porque tengo los muros ahí afuera, los muros exteriores. Pero si yo quito los muros exteriores, ¿sí? Los exteriores, donde están exteriores. Yo puedo ver, esto que yo les decía a ustedes, que puedo ver qué es lo que pasa con la iluminación adentro o desde afuera. Por construir la escena, como yo les dije. ¿Sí? Yo puedo en todo momento girar y ver cómo está construida la escena y cómo se está iluminando mi escena, porque un real no mira a través de las caras que están ocultas. O sea, las caras que están invertidas. ¿Sí? Yo estoy adentro o veo bien. Me voy afuera y veo a través de los muros, porque estoy viendo a través de las caras ocultas. Esto es lo que yo les dije el otro día. Y yo podría estar así, configurando el interior de mi escena o de mis diferentes ambientes, estándolo viendo desde afuera y configurando las luces. Esto lo gano por poder deshabilitar los muros exteriores. Tengan en cuenta una cosa, que tengo una duda que me plantearon hoy, que me planteó un usuario hoy. Y es que dice que no entiende, porque yo estoy diciendo por un lado que los muros no pueden ser una simple lámina, una simple cara, que los muros tienen que tener grosor, y que yo por el otro lado estoy separando los muros, como si fueran láminas, y no dejando los muros estos con grosor. Que no entiende lo que yo explico. Bueno, lo que yo explico es básicamente lo que está explicado en ese video. Es que ustedes dejen los muros simples. No quieren decir que acá no haya dos muros. O sea, en realidad, acá hay dos muros. De hecho, yo por eso no puedo ver acá. Yo no puedo ver porque, en realidad, este muro está compuesto por dos caras, no por una sola cara. Que yo ahora le deshabilite una de las caras para valerme de esto, no quiere decir que este muro no esté compuesto por dos caras. Y por otro lado, cuando yo hago el cálculo de la iluminación, cuando yo hice el cálculo de las luces, y se generaron los light maps, los muros estaban activados. O sea, este muro estaba activado cuando yo hice el cálculo de la iluminación. ¿Sí? Es una cosa que hay que tenerla en cuenta. O sea, en el momento que yo hice el cálculo de la iluminación, y se aplicaron los light maps, y se aplicaron las sombras y las luces dentro del escenario y del interior. En ese momento, para Unreal, no había ninguna situación donde hubiera una sola simple cara. Todo el modelo estaba completamente encerrado como tiene que ser. Bien, espero que haya quedado entendido. Espero que haya sido útil el video y constructivo. Como ven, no es tan difícil iluminar un interior. Chau, chau.